Amigos de Tropicana, ¿qué tal? Vamos a hablar de un artista que estará este domingo en el trópico concierto del año, para que no te lo pierdas. Él es Jan Collazo. Hablábamos con él una vez y él nos contaba que tenía que dedicarse o a la música o al béisbol, porque él también le gustaba el béisbol. De hecho, en Puerto Rico hay muchos artistas que han tenido que tomar esa misma decisión. Pues se decidió por la música. La razón muy sencilla. Resulta que su papá también era cantante y cada vez que terminaba una canción el público aplaudía, lo iban a buscar, se tomaban fotos y él dijo yo quiero experimentar esa misma sensación. Lo hizo y se quedó con la música. Se puede dar el lujo de decir que ha participado en las dos más importantes orquestas de Colombia, que son Guayacán y el Grupo Nietzsche. También admiraba al boricua Tito Gómez, a quien le rindió un homenaje con un disco completo. Ahora está de carrera individual y lo tendremos el próximo domingo en el Tropic Concerto de Tropicana, evento que tú no te puedes perder.